Nuestra lucha estrella, el mano a mano esperado, con ustedes el inconfundible Doctor Cerebro. Nuestra lucha estrella, el mano a mano esperado, con ustedes el inconfundible Doctor Cerebro. Nuestra lucha estrella, su adversario, el bravo, Juventud Guerrera. Hay odios que no se pueden esperar y este enfrentamiento ha llegado. Juventud Guerrera en contra del Doctor Cerebro comienza la lucha estelar. Dos rudos que se han hecho pedazos en las últimas semanas en el cuadrilátero del Grupo Internacional Revolución. Sabe el Doctor Cerebro que tiene mucha experiencia y mucha fortaleza, Juventud Guerrera. Por eso sorprende desde el inicio. No esperó a que se plantara sobre el cuadrilátero cuando ya le estaba soltando golpes, patadas. Así es como debe de desempeñarse esta noche el Doctor Cerebro si quiere salir con el triunfo. Mucha velocidad que vamos a ver en esta contienda y así con ese codazo están lastimando al Doctor Cerebro. Enfrentamiento en mano a mano. Los bravos representados por Juventud Guerrera y los terribles cerebros por este Doctor Cerebro. Una de las máximas figuras que se ha creado aquí en la arena Naucalpan. Y Juventud Guerrera con el dominio en este momento sobre el Doctor Cerebro. Dos rivales que han llegado incluso hasta la sangre en esta arena. Lo toma sobre las cuerdas, impulso de lado a lado, pero se entrega y con ese codazo está respondiendo el Doctor Cerebro. Y rápidamente lo tiene con una de a caballo. Se trata de escapar Juventud Guerrera. Busca las cuerdas, rompe el castigo. ¡Qué forma de golpearse en la cabeza del Doctor Cerebro! Y sobre la tercera se lanza con esa plancha Juventud Guerrera. ¡Qué golpazo se ha llevado! El Doctor Cerebro puede estar noqueado y además rematado con la plancha por encima de la tercera cuerda de este hombre. Juventud Guerrera aplicando todo su conocimiento y la rudeza que lo ha caracterizado por muchos años en México. Y fuera de nuestras fronteras, dos palmadas del Toby y apenas como puede el Cerebro se lo quita de encima. Rompe el toque de espalda, pero qué golpe se ha llevado en la cabeza del Doctor Cerebro. Machetazo sobre el pecho y rompo el castigo. Y ahora listo, falla con el tercer golpe. Y así le responde con el machetazo sobre la cabeza. Juventud Guerrera lo tiene listo de lado a lado. Va con este impulso y ahí está el golpe que se lleva sobre la ceja del cuadrilátero del Doctor Cerebro con arriba del cuadrilátero. Están dándose con todo y la patada sobre la cabeza que aplica Juventud Guerrera sobre el Doctor Cerebro. Así continúa el castigo al centro del encordado. Imponiendo por el momento sus condiciones, el hijo de Fuerza Guerrera. Desde esa esquina lo impulsa, pero un poco de confianza a lo que aprovecha el Doctor Cerebro para destrozarle la cara al centro del elonado. Combinación de lazo, bulldozer y patada del Doctor Cerebro que envía Juventud Guerrera para abajo del cuadrilátero. Y el Doctor Cerebro sabe volar y así es como lo hace. ¡Vaya tope! Entre segunda y tercera y Juventud Guerrera va a dar hasta la primera fila. ¡Qué impulso y qué manera de colocar el tope perfecto del Doctor Cerebro! Lo mandó hasta la primera fila. El impacto sobre el pecho puede ser definitivo. Lo regresa rápidamente el Doctor Cerebro para aplicarle el toque de espalda. Dos segundos impactaba el Doctor Cerebro sobre el pecho de Juventud Guerrera. Lo mandaba hasta la primera fila cuando al centro del cuadrilátero el Cerebro fue víctima de una desnucladora. Se queja de un foul y el Toby está determinando la descalificación para Juventud. La falta llegó arriba del cuadrilátero el Toby muy de cerca observando al Doctor Cerebro. Y así es como estamos terminando con esta primera caída. Juventud Guerrera luce desencajado después de la decisión. Dice que no llegó una falta. Aquí está clarísimo cómo golpea Juventud Guerrera. Cae pesadamente el Doctor Cerebro. Y al final es descalificado en la primera caída. Pero los castigos van a seguir. Y Juventud Guerrera bajo del cuadrilátero sigue ensañándose con el Doctor Cerebro. Seguramente sangre veremos en esta lucha, Bernardo. Se ha desesperado muy rápido Juventud. No le importó que estaba muy cerca el referee. Aplicó el foul descaradamente. Y obviamente se está llevando la descalificación. Y la ventaja es para el Doctor Cerebro. Que ciertamente es el más castigado en el primer episodio a pesar del tope suicida.